Primer día de luto nacional en la República Checa por la muerte del expresidente Václav Havel. Miles de personas han acompañado el cortejo fúnebre del dramaturgo a través del casco histórico de Praga en un clima de emoción contenida, roto tan solo por aplausos espontáneos. Sus restos han sido depositados en el castillo de Praga donde permanecerán hasta el viernes cuando se celebrará la misa de córpore insepulto y el entierro. A los funerales asistirán numerosos mandatarios extranjeros. Se espera que acudan el presidente francés Nicolás Sarkozy o la jefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton, al igual que el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso. La capilla ardiente estará abierta hasta el jueves en la sala de Vladislav donde hace 22 años Havel fue elegido como primer presidente de la Checoslovaquia democrática tras cuatro décadas de régimen comunista. practicedá abierta hasta el jueves innovación encgonzados innovador 法